Voy a Joder, parea, tío Uno medio Madre mía, baby Gente, gente en mi Gente en Puerto ¿Qué cojones? Tío, hola, me he entrado por detrás, chavales Bueno, Miguel Migo, medio, medio Mire, Miguel, tú puedes, te haces el ace, Miguel Joder Yo sé que estás cerca Tío, casi Miguel, casi los tenías, tío Escuchame una cosa Comunicación en esta partida porque Lo han hecho bien, o sea Barea, nos van a cascar y no me apetece ¿A nadie? Barea, no hagas el FK Farm, habla Voy a hablar en voz bajita No, Barea, no es comunico Si juegas, o sea, si juegas, juegas, Barea Si juegas, juegas, Barea, cabrón Aquí esto sin colcha es una puta mierda, nos van a follar el culo Si, yo hablo, pero no... ¡Ladmóvil zarzuela! Uno busteado Gente, nada En B no veo a nadie Gente, nada Vale Uno medio busteado, eh Hay uno, hay uno ¿Cuántos hay en B? Hay uno No veo a nadie en medio No veo a nadie en medio, eh No veo a nadie en medio, eh Toma caída Uff Vamos No sé por qué he tirado la pista Uno main Uno, uno main Toma caída en medio, eh Shhh ¿En medio? No, no, no No, perdón, perdón El main, el main Oh, que malo soy, ¿no? Es B Es A No, no, que coño suena como un templo Tío, le dan la cabeza, ¿no? Queda uno, eh Estará escondido detrás ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Le dan la cabeza, ¿no? No No, no No, no el movimiento justo, tío El último tiro iba a la cabeza, el tuyo USP Instacabeza Eh... Voy a meter y encendería a puerta, ¿vale? Si escuchamos así, no, nada Que les cueste entrar, tío, al menos, porque si no Vale, pídate P90 y vamos, tío, Team P90 Vale Team P90 Pero hablad, por favor, si escuchas, ve, canta Uno medio, uno medio, flash medio Flash medio ¿Qué sonido quiere usted? Para definir que B es en la... Bomba main, bomba main, bomba main Ha caído, mira Fua, hijo de puta, tío He hecho pre-fair, pero te juro que no llevo hacks Bomba caída Uno blue, o sea, uno puerta Y uno main Vale Buah, yo creo que te venía por van Pues, vale Os está follando el culo Gran cántico, Kike Oye, co... Oh, todo se comparea Ni cago en todo No lo ha comprado todo antes de que lo dijeras, tío Cabal, cabal, hombre Tienes que pensar que si vamos 3-0 0-3 Voy un medio a campear, eh En el saco Arzuela, deja de tocártelo De tocarle el culo a la novia, va Uy, coño Tío Flash medio O te sensibilizas o tienes novia Las dos cosas a la vez No se pueden Kike, ni te habías catado O sea, que no hablas Porque te lo han dicho Si no, ni te enterabas Uno busteado, uno busteado Uno busteado Y otro... Y otro en la entrada de rejilla Mira Mira No os dejeis librear La bomba la habrán pillado, seguro Libre Bomba Ojo de puta ¿Para qué hago eso? Es que soy idiota Ojo de puta ¿Para qué hago eso? Es que soy idiota Caracha Hostia Nada, Miguel Estabas muertisimo O sea, yo te vi al metido Hasta el mono Yo lo he hecho yo mal, Miguel He sido culpando No, tío Tu lo has hecho bien Gracias Miguel, tío Vale, va chavales Hablamos un poco más 0-4 aquí Vale, va chavales Es tu toro, mire Pues dímelo, cabrón ¿Qué es esa? No he busteado ¿Esa o es B? No he visto a nadie Esa Cuidado medio, eh Cuidado medio que está limpio O sea, que no hay nadie Mételo, mételo No hay nadie Esa Esa Vamos a caer, dana Una puerta, creo Zarzuna Hay uno que está saliendo Está aumentado, tío Quería que no me jala Quería que no me ha ido Joder No, en realidad lo he hecho bien Lo que pasa es que Ya cuando estaban los dos Te iban a catar Pues nada, voy a... Ah, también Pues también otro rato No, no, no Qué coño, no El tema es rotar antes Ya está, no... No es rollo de eso, Barea Es rotar un poco antes Hombre, sinceramente Yo he rotado rápido No, claro, claro Tú has rotado rápido Pero por detrás es que se tarda mucho A ver, que hemos muerto demasiado pronto También nosotros, ¿sabes? No te creas tú que... Me ha ayudado un joder Que era así o sí, tío Voy toro, voy toro, mire Es triples Es blaker, a ver Por aquí ya no hay nadie Ssss No hay nada Vamos a empezar Vamos Bomba en blue En blue Mierda Open, open main Sí, azul es puerta Eh... Ah gan... Van a salir No has cegado a nadie, Barea No, en medio no hay nadie ¿Qué? Como sabe que estoy ahí, tío Buenísima Claro que si la azuela, joder Qué bueno Reamuntada Me prefiero la P90 para este mapa, es muy bueno Tío, pues haberme pillado y la ha caído Ya, sí, 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 correcto La P90, ¿eh? Vamos a bautizarla como P90, tío No me bloquees ahora, que tengo un holo Vale, o sea, tú desde triples, ¿te refieres? No, yo desde el coche Desde el coche y cubro yo puerta desde arriba, ¿vale? Vale, pero que no te vean desde mí No, no, no Esa, eh, o medio Medio nadie Bueno, el bus no lo veo de medio Pero por almacén nadie No, no hay nadie Estoy en su base Info, info La bomba, la bomba está en su base Hay uno busqueado muerto Hay una OVP Debajo de boost Hay uno busqueado muerto Hay aquí la bomba Hay uno ahí Hay uno de boost Por si alguien la quiere Hay uno de boost, puta Ven, hay uno Vale, sí, pero tenemos que ir a Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta la bomba Aguanta la bomba aquí, que escondete Sí, sí Escucho, ¿eh? Lo escucho Estoy viendo la bomba aquí Lo veis, ¿verdad? Te ve ahí, te ve, tío Yo pilla de la UVP y campear desde ahí Soy pano Vale Vale, ¿qué mareas y eso? Prefire Me mata con un coche A mí si me tiráis algo Si me tiráis algo De las tuyas, ya ¿Alguien me puede tirar algo? Dos, tres Tírame cualquier mierda Vale, rápido, rápido Pero dilo antes, cabrón Se lo he hecho rápido Cubres desde aquí, mire Uno medio, uno medio Me ha dado tres tiros ¿No? ¿Estáis? Eh... Cache Uno, uno rejilla, uno rejilla Muerto de rejilla Muerto de rejilla Vale No hay nadie Me ha metido uno ¿Por medio hay alguien? No En principio no, Kike ha salido de en medio No Un out, lo que no sé es donde Quiero que me hay Cuidado, Flash No, pero... Eh, triples Bajo la triples Triples Lo he escuchado Te estás rayando con los Flash que flipas No los mires, tío Dime lo que haces, Barea, si no Los comes todos, tío Los tiras y tú sigues mirando Entra de culo O sea, si quieres tirarlo así Entra de culo Y luego gírate cuando creas que ya está el Flash Oh, mira al suelo Es tu culpa Es todo tu culpa No, no Está, pero que... Es buena idea que arrusa bien con la P90 Pero es que no hubieras perdido tanta vida No puedo dejar de mirar el Flash O sea, si me viene ilusión no puedo No, no, no Han tirado humo y Flash en medio Estoy agachado en los sacos Estoy arriba, mira que mirando por... Ah, yo no al final está sola Vale, estoy en ups Carlos, tío No salgas, no salgas, Barea, no salgas Es B, ¿no? Que flipas Buenas Oop, oop, muerto el de Oop Vale, voy a pillar arma Por Rendija, cabrones, por Rendija Muerto el de Rendija El de Rendija no me lo puedo comer así Está campeando, está campeando el almacén Va por medio, cuidado naranja Miguel, cuidado Lo has visto Sí Está solo, ¿eh? Que alguien quede, B, Kiki Queda, ve tú por ser así Desde atrás, desde atrás Ahí Ahí Alguien que vaya Alguien apuntó Yo creo que está ganado ¿Quién cubría a medio, tío? Está ganado Qué buena, Miguel Buenas, chavoles ¿Quién cubría a medio? Yo Pero he matado uno Pues tío Tío, es que he matado uno La Rendija es culpa tuya, tío He matado uno Me he escondido Y habrá entrado en ese momento Por Rendija No, ya no cubrirá a mi hija Sigue esa up, en Miguel Lo tienes que escuchar, además, tío Me voy, buenas noches Vale, muchas Chau, ve, chau, ve Bueno, seguimos, chavoles ¿De qué haces aquí en van? No, Miguel, con Nau Vale También cubro atrás, ¿eh? Vale Bueno 3B, 3B, 3B Joder, Jorge Estoy bien Mierda, ahí era un ventilación Bomba Sal, sal No, no, no La bomba está ahí Que no 14 balas Lo sé Sal deers Vas, vas a violar Me va a hacer otra cosa, tío Sí, salís de sorpresa aquí A ver, tenía granadas Podría haber hecho más, seguramente Ahí vienen ellos, tío Te tiras una granada encima O un molo Ya ves, tío Les tiraba un Morid conmigo, hijos de la gran puta Voy medio con pistola Ven aquí Estoy con saco, eh O sea, en saco Muerto el au de medio Buah, me encantaría ir a por ese arma Uno me in Lo he visto pasar, lo he visto pasar Estoy mirando puerta, ¿vale? Buena Dos menos Puerta abierta Au medio, au medio, cuidado zarzuela, eh Me ha matado con bomba Bomba medio Avanza, avanza Está en highway Medio ¿Qué? ¿Por dónde está? En medio No me jodas Está aquí Avísame, Miguel Si lo ves antes Si no, nada, eh Highway Joder, ¿eso qué es, tío? Tío, highway Es lo que va de medio a... Cala Ay, Dios No me jodas 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 Vale, está ahí Qué jodas La caja Vale, está ahí La bomba la han pillado, eh Coge la bomba ya, tío es un momolo eh que buena tabla te la estás a la izquierda te la estás a la izquierda imposible imposible to arrive highway zarzola es eso esa gallecita se llama highway esto de aquí lo que te no hay que lastima tío yo apretando a saco la compremos una penoventa miguel si darle algo a varean si tenis pasta no 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 ya estas lo tengo todo papi escúchame me esta diciendo que te pides una penoventa pero no te pides blindaje si yo tengo blindaje vale vale voy bajo miguel vale aquí hay dos ya los he visto donde es aquí en vez no sabias no sabias que tenemos armas cortas viene uno bomba B mi derrota tiene poca vida tiene poca vida tiene poca vida no 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 hay uno que esta a 20 de vida eh no 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 como puedo fallar todo eso tóxico menos 94 miguel ese es el que yo tocado ese esta muy tocado de vida eh si monta monta buena si que bueno miguel que buena miguel que buena miguel que buena miguel mal miguel es una buenisima estoy fatal hijo que tio ha matado tres y defusao hostia miguel no mis 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 no miguel fatal toli miguel te da algo te da algo pa mi na 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 me compro yo me compro yo si quieres ponerte balcón esta lo dices eh no 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 pues me pongo yo subo arriba uno medio uno medio con aub seguramente me ha visto no piques paga el soledad guau es que aqui estoy vendido voy a cruzar con el cuchillo eh tienes puerta vale flash a uno main dos medio detras joder tio uno muerto bomba caida main uno por ct uno por ct hay uno y el de derecha eh a derecha queda uno es el de main no quique si ha pillado bomba esta rotando buenisima buenisima vaya que buen equipo pues me voy a quedar con el sg alguien quiere algo yo lo que quieras de lo decente si puede ser jajajajajajajaj me ha hecho la mierda picoñosa que de ser si es algo decente si asi te parece suficiente de tente si si mas mas probabilidad de ganar de hacer pum no es probabilidad de que yo mate a alguien ¿Hacemos la misma? ¡Uuuh! ¡Uno medio! Sí, sí Hay un tóxico, tóxico Eh, rendija soy yo, eh He roto la primera Va Kike, cúbreme, que avanzo Cubre puerta, cubre puerta No, está matado Dos almacén Están rotando, se ha ido Se ha ido Está llegando Buena Esa es, esa es Mierda Cuatro fatal, está apuntado, superpado No, 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 no Seguramente sea No tenía la bomba Aguantado, aguantado Joder, Juan, se quedaron en todos Cuidado, se tira la bomba, se tira la bomba Ah, no Buena, ya Lleva uno, tengo uno, miga ahí Está escondido ahora, justo Está escondido ahora, justo Ah, gala, gala, aspirate al de punto Joder, yo Lleva uno, lanzado Lo Ba, es miel, eh No, 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 así No me da tiempo ya O bajo O bajo Si le da tiempo, eh Lo que ya no No, no, corre, corre, no, mira, no, no, olvídate, olvídate. No lo veo bastante. ¡Salva arma, loco! ¡Salva, arma! ¡Saltito! El otro está vivo, eh, cuidado. O sea, mira, el wonderful hay, tío, yo te digo. ¿Me va a querer algo? Yo. Lo veo. No puedo nada. Pues, tío. Pues que os jodan, ¿vale? He habido haberlo dicho antes, ¿vale? Y los que os jodan. Toma, chico de esto Esto es bueno Es buena mierda esta vez Te tira humo para ganar Vale, pues avanzo Por si quieres avanzar, si Eh, joder, yo he busteado Han tirado una bomba aquí Escucho gente main, migre migre Escucho gente main Vale, es que no hay nadie en medio ¡Madre mía, me cago en la puta! Flash, migre Menos noventa Menos noventa Venga ya tío, con la cabeza Ahí no hay migre, un paso Te va a venir el frente Izquierda Venga ya tío Izquierda Venga s*** No, no ta pida el mire, migre no Está bien, está bien, va 6-9 no está tan mal, eh 6-9 no está tan mal Como he empezado, estaba muy negra, eh Tío, 6-9 en CT está súper bien Bueno, súper bien, tampoco tengo que decir Tío, 6-9, súper bien es un 8-7, cabrón Tío, 6-9 en CT está muy bien No, tío Eh, ¿recusamos bien? Sí, sí La caja sea sin parar, tío Non-stop Dentro a punto, vale, uno que entre ventilación Le doy ventilación Alguien tiene algo Me dejó a moverme, loco ¿Dónde lo tiro? Yo entraría, saco Vamos, vamos Vamos, Geven ¿Qué haces, primo? Vente Vente, vente Geven, cabrones ¿Pero por qué me habéis entrado? Es que siempre digo lo mismo y siempre me vendéis Tío, yo no sé para qué entro Mira yo donde estoy Vale, una ventilación Vale, una ventilación Tengo, tío Tengo, tío Desde que hemos entrado Solo había dos cuando he entrado Los guardamos y entramos, tío No sé por qué es que hayas en el puerto Vale, ahí está zarzolado, ¿no lo has entendido, tío? No, no lo he entendido, ¿por qué? Vuestro está diciendo Varea que tenía lag, por eso ha quedado atrás Vale, Varea sí, pero todos los demás, tío Yo entró a ventilación Tío, hay que entrar en punto y reventar, es lo que hay que hacer Volvemos a ver Volvemos a ver, es que enanos van a cascar con armas contra Y ahora puede que casquemos, o sea, que no reís Muerto, hay uno BP en el suelo, llevo bomba Bueno Ahí no hay igual, va Va a salir por aquí Una Si rotáis para... Una atrás Vale, va cascao Va con escopeta Vaya, venía por todo el lado, o sea, no Es que, tío Es que, tío, ves... Es que, ¿no entramos muy a saco? Venga, yo creo que no voy a entrar más a saco nunca O sea, ya terminé ¡Za, zarzuela! De verdad, tío, para que me andase mora yo solo Voy puerta ¡Vaya! 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 ¡Vaya, dime! Yo también, Quique Así me gusta Hay uno, ¿eh? Tiro molo a... 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 Vale, entramos... ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Cuidado por la espalda, planta, 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 que sea, morado. Quique, no des la espalda medio. Yo te curo a mi, yo te curo a mi. No te preocupes, yo te curo a mi. Puerta, Blue. Hay una puerta. ¿Por qué puerta? Ya está. Están juntos, están juntos. Vale, chavales. Por favor, yo tiro mi IP-90. Dejadme vivir. ¿Alguien me puede tirar algo? ¿Quién tiene? Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Yo doy acá, yo doy acá. ¿Dónde estás? ¿Dalea? No, yo tengo, yo tengo dinero. Yo tengo dinero también. Vale, vamos, vamos ya. Vamos otra vez. Al siguiente yo te dropeo yo. Meto, meto el humo de van. ¿Quién has metido el humo? Yo, yo había metido el de... Sí, sí, el humo ese ha sido muy bueno. Cuidado. Uno triples. No, triples uno punto. Vale. Cuarto el de triples. Hay otro, hay otro, eh. Hay otro, hay otro, hay otro. Hay otro, hay otro, hay otro. Cuidado, Guille. Si nos vamos a ver. Sí, es buena, es buena, es buena. Me he hecho mucho ruido ahora mismo. Toma, Guille. Guille. Cuidado medio. Me he hecho mucho ruido. Vale, arriba. Me he hecho mucho ruido. Me he hecho mucho ruido. Plantadlo. Venga. Venga. Venga, venga, venga. Ed... Yo cubro ST. Hola, Guille. ¿Eh? Buena. Dos más, chicos. Están extendiendo por tóxico... Vale, hay unos balas. Unoике. Un proponéis jeven, jeven. Uno, jeven, lo ha matado. Qué이트. Sí jeven, qué tal. Quladıadlo. Me van a acercarte más. Nos van a hacer morir ahí, los van a hacer morir ahí. está bien está bien chavales dos humos uno a punto, yo es que prefiero punto antes que molo, osea prefiero smoke antes que molo, porque así no ven claro, a ver, lo más importante, y no saben cuantos hemos entrado y si hemos entrado yo voy vale, meto smoke, meto smoke, vale, vale, alguien ha metido su smoke mierda no, tío, si molo es lo grave entrando estoy entrando, estoy entrando vale, naranja atlanta, atlanta, atlanta no, no hace el trance vale, está el lomo, está el lomo de la esquina vale no, no hay menudo no hay menudo es algo que lomo, tío joder, como peor, si dijo vivo ese pavo se reventa el lomo se reventa el lomo se reventa un pavo dentro del lomo, yo creo que lo habéis matado No se por qué tio, me le da la espalda Joder Mi cabella, puta Encima es culpa, porque el humo ese de mierda lo he tirado yo Alguien va a dropear algo? Toma, toma, toma Si toma, toma, toma No va a goliar ¿Nad para nada? ¿Te la has tirado? Vamos a ver, vamos a ver La he tirado yo, la he tirado yo Estamos ahora mismo Uno medio, me voy Voy con vosotros Hay un punto donde antes se anille Parea tío, ese humo ahí No hace nada tío, es desprender un humo Vamos Si, uno a un punto Arriba, uno arriba Uno medio, menos 82 Tenéis uno encima eh Joder, el puto flash Ese era Arriba, arriba Arriba, arriba Bajo, ese, abajo, abajo Madre mía Vale, uno más Vale No, pero pleten, pleten No Dios No, pero fuera, no, aquí está, aquí No, 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 no Tápate, 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 tápate Shhh Mira la matada Ay, eso Hay coño siempre ahí No tengo dicho que nos pones tiempo tío Pensé ver a matarlo, barea tío Y matar no te da las partidas Te da que explote la puta bomba Hostia, el de arriba nos ha hecho un papel y el Miguel lo ha dicho desde que hemos entrado por puertas Es que alguien ha dicho, yo he matado al de arriba No, yo he matado al de medio Yo he matado a uno arriba, pero no soy el de otro ¿Ves? Yo pensaba que no había muerto No llevo utility, llevo bomba ¿Dónde coño estáis? A ver Venir, ve, va Venga ya, tío, venga ya, tío Hostia Hostia, venga ya, tío Joder A3, A3 Venga, cubrí bien Uno, ventilación No trajos, no trajos Aguantale, Miguel, aguantale Miguel sigue escuchando, yo creo que está entrando por todo Joder, ya te va uno Arriba, arriba Mola, 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 mola Mola, chavales Mola, 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 mola Buenísima Mola, 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 mola No muráis Vale, mola Oh, que putada, mire, tío Te he visto en tu cámara Que putada, tío He jugado No sé ni cómo he ganado esta A o B B A, A Vamos a... Alguien tiene que meter el, el, el... El smog No Te ha subido aquí que no llego, tío Vale, tío, tiró humo, humo furgoneta, eh Vale, tiró humo Joder, chiqui, matalo Vale, voy a plantar, que alguien entre conmigo, por favor Vaya, 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 vaya A dos No sabemos nada, chapad la puerta Que buena, que buena ¡Que buena! No mováis mucho, no mováis mucho No, 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 es malísimo, pago No, no lo decís que es malísimo pago No, no, no lo decís que es malísimo pago Vale, acúbreme en tu Yo no me matrimonio en el punto No, 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 no salgas Estás bien puesto, mire Esta arriba tuyó pago Esta arriba tuyó Esta arriba tuyó ¿Qué los dios? Tienes buena pago ¡Que buena, Vale! ¡Bien, bien, bien, bien! Escucha, joder Hazme caso pago Tengo ocho mil ¿Alguien quiere algo? sí y yo quiero una cabarea por favor no 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 que no que no que yo no soy bueno con una casa una casa si no estás aquí va a estar usted me guste me guapa quien mete el humo no cojo yo tienes un parámetro por favor de la meta y el humo si no te quescarán no tengo humo donde has tirado el humo Kike? el de para cubrir la parte Kike, izquierda, izquierda, Kike la seo de trajo, ¿vale? oh, eh, la pistola cuida Miguel, no hay otra esquina vale, hay uno en nuestra base, uno en nuestra base, plantad uno viene por nuestra base a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina, como antes, como antes, como antes vale, vale, el último está en nuestra base el de la esquina es un cabrón plantad, estoy en main haciendo el guarro yo estoy mirando en medio de afuera desde ahí no lo sabía desde ahí no lo sabía oh hombre, acabo de cargar un puto molo ah, no, no digo, no me jodas he tirado un molo sin mirar ¿sabes? y digo, como le había ganado con el pato me lo cojono, chaval digo, no me jodas va a estar hasta la busta de matar vale, vale, vale volvemos a vamos b, vamos b vamos b, pues vamos b voy yo en medio a mirar no tienen para esta pau pero vengo un cuidado vengo un cuidado le he dado, le he dado tres toques mínimos ostia, ostia, hay uno cuidado, cuidado pues aquí que... eh, me viene uno por detrás no, 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 no hay uno en la esquina, en la esquina arriba en la esquina hay uno en... eh... 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 g20 ¿Dónde está? eh... caja, caja vale el último está ahí bench el último en bench el último en bench eh, te veo que te va a entrar a la izquierda, vale No se sabe. Confía en tu corazón. Tu corazón, tu corazón tenía razón. No se que te confía en tu corazón. Pero hay un au, ¿te habéis un au? ¿Un aca? Yo me pido au. ¿Qué coño queréis? Os lo pago todo, hijo de... Comprad humo, que voy a bustear. Llevo, llevo, llevo humo, llevo humo. Bustear, bustear. Yo busteo, busteo. Voy primero, busteo, busteo. Yo voy primero. El corazón de la arena. ¿Cómo vas adelante? ¿Cómo vas adelante, menón? Madre mía, mi nuevo adelantamiento al oso que te ha hecho. Me han flasheado. Jodete, hijo de puta. Eso ha sido la decoy que he tirado yo. Humo de mierda que he tirado. Hay uno, hay uno. Vale, le he matado a uno, le he matado a uno. Vale, ¿quién planta? ¿Quién planta? ¿Qué coño? Hostia, hostia, hostia. ¿Me ha matado? Me ha matado con scout desde medio, me ha matado con scout desde medio. Vale, dejarle en medio a zarzola que tiene au. Vale, hay uno que no se... Es que no se... Viene por ahí, por donde era amarillo, por donde era amarillo. Uno main, uno coche. Cosas posiciones. No, medio yo, medio yo, Kike. Medio está en medio. Está en medio, está en medio. Vale, queda uno. Que cada uno... Yo creo que está aquí. Sigue mirando main. Alguien podría cerrar la puerta. Pero no pasa nada. Cúrame, cúrame. No, iros ya, iros ya, iros ya. Ahora os he pillado, o sea, ya la salida. Os he tirado un fuego y morís. Nada, coño. Empate, chavales. Tengo 12.000. ¿Alguien quiere algo? No. No, guarda. Boost, boost. Aguárdate el dinero, no compres... Boost, boost, boost. No compres... Vamos, chavales, va. El corazón. Llegas tu Pagan, llegas tu Pagan primero. Si, soy el Pagan, tío. Pagan primero, eh. El primero de su nombre. Mario, Mario, Mario. No, no, voy a tirar Kikoyaki. Voy a tirar Kikoyaki. Muy bien. Quique, tío. Te metes un buen top para tirar el... Quique, tío. Te metes un buen top para tirar el... Quique, tío. Te metes un buen top para tirar el... Quique, tío. Voy a tirar el medio, tío. Entras tu Pagan, llevo bomba. Vale, espate. Qué buena, amigo, coño. Vale, entro, Quique, eh. Al lío, al lío, al lío. Vale, pa dentro, pa dentro, planta. Vale, le estoy yo a medio. Tengo... Vale, lanzando. Vale, hemos entrado, perfecto. Main, ¿alguien mira a Main? Medio, medio hay uno, eh. Le pega un tiro. Silencio, silencio, silencio. Medio, medio, medio. Informar, informar. Flash. Un coche. Perdón, esto explota. No, 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 no. Coche, solo quedas de coche. Ah, no vayas. No vayas, no vayas. No vayas, no vayas, no vayas, no vayas. No vayas, me rayo yo. Ya explota, ¿no? Vale, sí. Sí, sí, pílos, pílos, pílos. Pílos por mí, pílos por mí. We are going to do this. ¡Sí, chavales! Muy muna, muy muna. Tengo 14 mil, increíble. No, no, de momento lo tengo. Tenemos pasta de monto, como estamos ganando ¿Quién eres tú? Gracias Bust, bust Ahí llevo yo primero Me podría quedar ahí Me podría quedar ahí yo ¿Seguimos A? Sí, sí, sí Tiro de caos y cositas Ya es bomba a pagar Sí, sí Tiro mo Vale, hay uno debajo de tuya zarzuela Vaya mo, lo que haces de puta madre Entro, vale, hay uno en punto, hay uno en punto Hay uno arriba, no hay yo No Uno triples, uno triples a salir derecha Solo queda ese, eh Venga, planta, 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 planta El que queda está, el que queda está El que queda está en medio Arriba, está arriba Arriba Lo piqué, lo piqué, esperadlo Ha saltado No lo veo Ojo Miguel se la vea Vale, esta Miguel no lo ve Pa' derecha, pa' derecha Eh, 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 está en la puerta, en la puerta Ya está, ya, controlado ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto? ¡Vamos! 15 de vida, tío Ya que justi pa' ido, loco Se creía que era el asinscript El pavo Empezó a trepar por ahí Vale ¿Un B o qué? ¿Un B? Yo iría, yo iría, yo iría No, 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 yo seguiría Vamos, Beto Vamos a, vamos a, vamos a Vamos a Vamos a, vamos a confiar en Pan Vale, pues yo sigo haciéndolo ahí Vale ¿Musteo? Si Si Eh! Me han matado, me han usado Vale, uno por uno ¡Oh! Ha ido al fondo, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se tiene que estar quemando No, no, no Limpio 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 Alguien plantar Planta en la esquina Y cubres del día Hay, al final Un out, un out Un out Un out Puerta, ¿no? Ahí esta sola bolitas para todos el corazón de las cartas el corazón de las cartas consagrado vamos